Hablemos de otros temas. Antes de ir a la tanda, les decíamos que los conductores con presencia de alcohol en siniestros de tránsito disminuyeron drásticamente en estos cinco años y estamos hablando desde la implementación de la ley tolerancia cero alcohol en nuestro país. Los conductores con presencia de alcohol en siniestros de tránsito pasaron de 2.058 a 821 en seis años. Y es por eso que la Fundación Gonzalo Rodríguez pide que las nuevas autoridades mantengan la tolerancia cero y vamos a hablar con su presidenta, Fernanda Rodríguez. Buenos días. Gracias por acompañarnos, Dani. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, contanos cómo es esto que además lo hicieron con la OPS, fue un seminario, cómo se organizó y estos resultados. Sí, nosotros vimos que en los últimos, de repente, meses se había empezado como a poner en agenda pública el tema de volver para atrás y de repente el 0,0 era capaz... Algunas autoridades hablaban de cambiar a 0,3. Claro, y que de repente era una medida demasiado extremista y nosotros veníamos observando. De hecho, cuando hice la ronda de los precandidatos, allá cuando me agarré el sarampión que casi lo contagio al presidente, casi me muero, a lo hablé el tema, lo hablábamos y él me dijo, bueno, yo estoy dispuesto a escuchar todo lo que hay sobre la mesa, ¿no? Él siempre en eso fue muy sincero y muy abierto. Más allá de que tiene una posición favorable a sacar el 0,0, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que él escucha, él escucha y yo creo que él lo que está esperando es saber cómo este debate va como... Decantando. Decantando. Y yo creo que nosotros lo que hicimos fue darle un espacio a la voz científica, ¿no? A todo lo que es el sector de salud que yo veía que la parte a nivel de la industria estaba teniendo como una voz más fuerte. Entonces hicimos este seminario, invitamos al Ministerio de Salud Pública, que fue contundente, no solo con los datos que trajo sobre la mesa, sino con su posición clarísima al 0,0 y está a favor de que se mantenga esa medida. Después la Junta Nacional de Drogas, donde se hablaron no solamente del alcohol, sino de otras sustancias, pero bueno, también muy clarito, ¿no? Dejo el 0,0. También estuvo, bueno, lo organizamos en conjunto con OPS, contundente. Trajimos también uno de los asesores de la OPS en Derechos Humanos y también el ir atrás en una medida de este tipo, entraríamos en un delito desde esa arista. Entonces son muchas... También estaba el Hospital de Clínicas, donde hizo un estudio muy interesante que mostraron que todos los pacientes que llegaban por siniestro de tránsito, el 28% había dado positivo de alcohol en sangre. Entonces yo creo que acá no estamos discutiendo si el alcohol se va a vender o no en el Uruguay. Lo que estamos diciendo es si vas a manejar, no tomes. Es sencillo, ¿no? Creo que el mensaje es ese. Entonces, partiendo de esa base, también hay razonamientos lógicos. Si nosotros entendemos que un conductor de un ómnibus no puede estar alcoholizado, o un taxista, o un conductor de Uber, o no es un piloto de avión. Entonces yo siempre me encanta usar el ejemplo de que si te vas a subir al avión, vas con tu familia, con tus hijos y lo ves al piloto tomándose un vinito tranquilo, ¿no? Antes de subir y te ponés un poquito nervioso. Bueno, entonces esto es lo mismo. ¿Por qué nosotros, las personas que no somos profesionales, sí podemos tomar un poquito? ¿Por qué podríamos hacer eso? ¿Somos superhumanos? Entonces yo creo que el mensaje es claro, por lo menos desde la ciencia. Lo que cuestionan por lo pronto quienes están impulsando este rever, esta ley del cero, el INAV y otros actores políticos, señalan que no conocen, hasta en ese momento cuando discutimos este tema, no había una evidencia que relacione directamente ese cero con tres con el aumento del censo de accidentes de tránsito. Mirá, todos los datos que se dieron en el seminario fueron contundentes. Y aparte, Uruguay ya no es el único. Brasil ya está en cero punto cero, República Dominicana, Paraguay y Cuba. Uruguay fue como la punta delante que llamó más la atención. En esa lista, ahí el otro bando tiene un poco más de fuerza porque son mucho más los países que tienen 0,3 o incluso más, ¿no? Sin duda, pero es un proceso que hacia eso vamos. Indudablemente que también si miramos 20 años atrás, la situación era diferente. Entonces yo creo que es la tendencia, no estamos en contra del consumo de alcohol, por lo menos desde la fundación nuestra. O sea, sí estamos en contra de que si vas a manejar, no tomes. En su momento, no, la calle había hablado también, ¿no? De su urla 0,3, de tomar esa copita de vino y además se habla mucho también de las bodegas. Claro, lo que decís vos es tomar todo lo que quieran, no manejar. Claro. A ver, a mí me pasó el otro día. Fui con una amiga, salimos, me tomo un whisky y me di cuenta que había manejado. Yo vivo en Punta Carreta, sí estaba en Carrasco. O sea, la otra punta de Montevideo. Dije, qué pereza dejar el auto acá, venir mañana a buscarlo. Igual, está. Y me acordé que había un servicio de la compañía de seguros que te mandan un chofer. Digo, ¿será así? Le escribí a mi corredor. Me dijo, sí, sí, te paso el 0800. Y salí, estaba el chico esperándome, me manejó, me llevó hasta la puerta de mi casa. Tranquilo. Es buscarle la vuelta. Porque en ese segundo, y si se me cruza alguien, y si no me di cuenta, y si ese día yo estaba cansada y esa copita de vino me pegó tres veces más de lo normal. Entonces, ¿cuánto es 0.2? Si nosotras nos vamos a tomar algo y arrancamos. Bueno, a ver, ya estaremos en el 0.2, ¿nos estamos pasando? ¿Sí o no? Y es una discusión que en la noche... Claro. O sea, que es peligroso el parámetro. Y sí. Que abre, digamos, la posibilidad. Abrimos una botella de vino, empezamos a tomar, está delicioso. Y vos me decís, no, 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 ya estoy llegando al nivel 0.2. ¿Y cómo lo sabés? Y no sé. ¿Qué dicen los datos a propósito de la prevalencia de accidentes en positivos de alcohol en ese rango? Entre el 0.1 y el 0.3, que es lo que en definitiva está en discusión. Bueno, lo que sí demostró la evidencia es que aquellos siniestros o las personas que están en un siniestro de tránsito que tienen alcohol son accidentes que son mucho más violentos. Entonces, si nosotros estamos apuntando a reducir lo que son fallecimientos y heridos graves, entonces sí tenemos que sacar el alcohol de la conducción. ¿Qué es lo que te lleva el alcohol? A distracción, aumento de la velocidad. Entonces, eso genera choques más violentos. Claro, pero lo que te van a decir quienes están a favor de poner el 0.3 es que seguramente esos accidentes, o la gran mayoría de esos accidentes, no son de gente que esté con 0.1 o 0.2, sino que es gente que rebasó todos los límites, incluso límites con los que ellos no estarían de acuerdo. No, no es así. No tengo los datos exactos, pero sí podemos compartirlo. Las presentaciones que hicieron todo el sector de salud fue contundente, fue contundente. Hay una prevalencia de accidentes de gente que consumió alcohol en 0.1 o en 0.2. Y aparte hay otra cosa. Si vos tenés, no sé, nosotros ponele que vayamos ahora para atrás. Deberíamos tener campañas de forma permanente a la población para que esto no se convierta como en un libertinaje. Decir, ah, bueno, al final no era tan malo. Entonces tenés que empezar a educar a la población, tenés que estar constantemente midiendo y haciendo estudios observacionales y técnicos para saber si esa medida te está afectando y poder tener, no sé, en un tiempo récord de un año, dos años, retractarte si te das cuenta que eso te está generando más daño. Y Uruguay no tiene eso. No tenemos esa cultura ni los fondos como para estar haciendo eso. Entonces, lo más fácil es lo que hicimos. Si vas a manejar, no tomes. ¿Qué pasa con una propuesta que sería como intermedia, que la he escuchado menos? Porque en general, como acá se mantienen los dos bloques y no se busca este intermedio, pero lo he escuchado algunas veces de gente que dice, entonces mantengamos el 0-0, pero la gente que toma entre 0 y 0-3, que en definitiva no es un nivel que genere peligro por sí mismo, digamos, porque el peligro es que se exceda, que no sepamos si pasamos el 0-3, no retirarle la libreta, ponerle una multa, que sea una multa económica, y el retiro de la libreta que sí rija a partir del 0-3. Manteniendo el 0-0. Ahí lo que tenés es, indudablemente, estás dándole, hay personas, las multas acá en Uruguay son muy bajas, normalmente, las de tránsito. Bueno, ya no tanto, ¿no? Bueno, hay algunas que son más altas. Están empezando a ver algunas que son altas. Pero normalmente no son multas grandes como pueden ser en otros países que sí, de verdad te generan. Pero igualmente va a haber un sector de la población que no le va a importar, paga y sigue. ¿Y si ese te atropelló tu hijo? Bueno, estamos hablando solo para gente que tomó hasta 0-3 la multa, ¿no? Sí, yo, en realidad, para mí lo más sencillo... Ya, pero una cosa es pagar la multa y otra cosa después es eso. Si tuviste un accidente de tránsito y la espirometría te da positiva porque tenías ese 0-3... Claro. Ah, bueno, pero ahí es un delito. Bueno, por eso es lo que te dijo Nani. Es otra cosa. Yo sigo manteniendo firme que si vas a manejar, no tomes. Es lo más fácil. ¿Y qué pasa con la marihuana y los conductores uruguayos? Bueno, una de las cosas que mostró la Junta Nacional de Drogas es que a mí me sorprendió mucho que se aumenta... O sea, es exponencial. Cuando vos sumás una sustancia más otra no es que decís, bueno, es el doble de riesgo. Es exponencial. Es exponencial. Entonces, ahí sí, sin duda... ¿Y hay altos índices de consumo de marihuana en conductores? No sé. Eso, en realidad, el dato no lo tengo, pero sería una buena pregunta para la Junta Nacional de Drogas porque no sé qué tantas pruebas se están haciendo. Sé que es muy difícil. Eso sí lo he visto. El testeo es súper difícil. Es sumamente difícil el medir las sustancias porque aparte... Creo, de hecho, no sé si hay muchos medidores de... No, y aparte también hay un tema que en el caso de las sustancias de las drogas a veces lo podés tener en sangre hasta 20 días. Sí, muchas veces. Sí. Es más complejo. Sí, no es tan sencillo. Sí. Yo creo que el mensaje es claro. Por lo menos desde el sector salud y desde nosotros, la sociedad civil. Sí, desde la prevención, digamos. No, es más sencillo que eso. Si vas a tomar, no manejes. Es clarito, es redondito. Es fácil para un padre enseñarle a un hijo eso. Es fácil para uno mismo tomar una decisión en la noche como me pasó a mí. Es muy sencillo. Lo complejo, y acoto esto nada más, así que tenemos que cerrar, es cambiar las mentalidades de las nuevas generaciones. Mi generación ya de alguna manera se está acostumbrando a que si manejás, no tomás, cambiar eso podría poner en jaque un poco ese progreso. Y sí, exactamente. Exactamente. De hecho, nuestros jóvenes se comportan mucho mejor que todos nosotros cuando éramos jóvenes. Muchísimo mejor. Entonces, tienen otra regulación, ¿no? Sí, pero para nosotros es parte de todo lo que estamos aprendiendo y se naturalizaba y uno tomaba lo que tomaba y manejaba. Claro, sin nada. A ver, yo me considero una sobreviviente. Indudablemente, cuando tenía 18, 20 años, las hice todas y más. Y soy una agradecida que mis hijos no van a pasar por eso. Entonces, ir para atrás en una medida de este tipo con los conductores. Volvemos a lo mismo porque a veces se está hablando no, esto es la ley seca, se está sacando el alcohol del Uruguay. No es eso. Es, si vas a manejar, no tomes. Es sencillo. Bien, Fernanda Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Antes de irnos, Facu. Sí, antes de irnos, aprovecha la semana del hogar en vía con...